¡Listos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio Código 7.3. Les saluda con muchísimo gusto sus compañeros Gerardo Villazaga. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y Angie Pérez Dávila, una servidora. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a una persona muy especial. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Andrés Dionisio. Él es egresado de la UAP Xochimilco. Él tiene su maestría en diseño por la UAP Xochimilco también. Tiene especialidad en diseño bioclimático y ecotecnológico. Tiene una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Él es amante de la naturaleza. Y hay muchas causas que le apasionan a nuestro querido Andrés. Él le gusta mucho el medio ambiente, el autodescubrimiento, el autoconocimiento para ayudar a otros. Y bueno, tiene muchos talentos ahí escondidos entre la música, la arquitectura, el medio ambiente, la espiritualidad, por supuesto. Él además practica el Reiki angélico y es un honor recibir con este espacio. Muchas gracias, Andrés. Andrés, bienvenido. Gracias. Bravo, bravo. Oye, Andrés, pues platicanos porque la verdad que este tema es muy interesante. Ahorita nos estaba explicando antes de entrar al aire todo esto que nos viene a compartir. La arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? Bueno, buenos días a todos, a todos los que nos están viendo. Miren, la arquitectura bioclimática es la forma en la que se relaciona nuestras construcciones, nuestras viviendas, nuestros edificios, al clima, al medio ambiente en el cual estamos nosotros viviendo. Por ejemplo, nosotros de manera convencional durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a, vamos a construir y vamos a poner aires acondicionados, vamos a hacer lo posible para que nos sintamos mejor dentro de nuestros propios edificios, dentro de nuestras propias casas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo adapto mi casa, por ejemplo, por decirlo de una forma, cuando adapto mi casa al clima, me va a pedir seguramente un mini split, un aire acondicionado. En el caso de un edificio corporativo, por ejemplo, esa cantidad de personas que suman calor, temperatura, va a requerirse a anticipada. Entonces, ahí entran los grandes sistemas de aire acondicionado. Entonces, la arquitectura bioclimática se basa en el uso racional de los recursos naturales para aprovecharlos para mejorar las condiciones de confort de los usuarios, del medio natural en donde se encuentran estos proyectos y en reducir el consumo de energía. Entonces, es adaptar los edificios al clima en donde vamos a construir. Es como darle oportunidad a un ser vivo que se desarrolle. Yo siembro una planta y le propicio el agua suficiente, la luz suficiente, el agua suficiente, etc. Entonces, puedo propiciar que ese ser vivo se desarrolle. Entonces, durante la vida operativa de un edificio o de una casa, ese desarrollo es mucho más saludable porque el consumo de energía de los usuarios es el óptimo para desarrollar cualquier actividad. Entonces, eso es lo que nosotros llevamos, ya podemos llamar como habitabilidad ahora en la arquitectura. Habitabilidad. La habitabilidad que es un concepto que ahora está muy de moda, pero que bueno, muchas veces, ¿qué es habitabilidad? Bueno, pues es hablar de qué tanto bienestar podemos hacernos nosotros las personas a los lugares donde estamos viviendo o ocupando, ¿no? Porque pasamos más del 50% de nuestras vidas en un espacio cerrado. Claro. Oye, me llama mucho la atención, Andrés, porque entonces vemos cómo también está cambiando la arquitectura, el sistema de diseñar con conciencia. Es algo así como diseñar con conciencia. Así es, así es. ¿Cómo se dio esto? Con conciencia ecológica. Con conciencia ecológica, claro. Sí, claro. ¿Cómo se va dando esta transformación en la arquitectura? Por ejemplo, durante la época industrial, durante la época industrial, sabemos que las condiciones en las que vivían los obreros eran muy tristes, ¿no? Eran muy insalubres. Lo podemos ver incluso en la República Mexicana cuando vamos a algún pueblo minero. Las personas, los mineros, viven en condiciones en las que llega un momento en que pueden incluso jubilarse muy jóvenes. ¿Por qué? Porque ya tienen problemas serios a nivel respiratorio. Sí, sí, sí. Hay personas muy jóvenes, de 25, tenemos que ya tienen esta enfermedad del Epoch. Claro. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no tienen las condiciones de ventilación, de iluminación, todo eso. La humedad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, nosotros estamos en unos seminarios, unos cursos de arquitectura, dentro de los cuales uno de los temas es síndrome del edificio enfermo. Es cómo vamos detectando esas enfermedades presentes en los edificios. Hasta incluso en lo que pensamos que es materia inerte, no, no, todo tiene vida. No, sí, como bien le decía Andrés, es un organismo vivo. Y finalmente aquí me gustaría comentarles algo. Y me gustaría que las personas tomaran mucha atención en cuanto a los beneficios. Porque esto que nos está platicando Andrés puede derivar en ahorros para todos esos edificios corporativos, esas empresas que finalmente gastan muchísimo dinero en aire acondicionado. Porque tú me corregirás Andrés, pero me parece que cuesta mucho más dinero enfríar un edificio o una construcción que calentarlo. Entonces se gasta muchísima energía, tiempo, recursos. Entonces lo que nos está platicando hoy Andrés sobre la arquitectura bioclimática, otro de los beneficios es ayudarles a ahorrar dinero. ¿Qué empresario hoy en día no quiere ahorrar ese dinero? Entonces, si ustedes ya nos contarán de esos medios de contacto, pero él además de todos los estudios que tiene, además es un gran caso de un emprendedor. Porque él montó su propio despacho de arquitectura y hoy en día, como nos está contando, él se dedica a dar consultorías acerca de eso. Pláticanos un poquito más sobre eso, Andrés, para que a la gente le llame la atención la idea de ahorrar. Seguramente todos quieran ahorrar. Por ejemplo, fíjense, la situación es muy simple. Nosotros construimos de acuerdo con cómo el sentido común nos dicta. Pero en ocasiones, si por ejemplo una persona, una familia vive en Acapulco, en Acapulco las temperaturas son altísimas. Pero ¿qué hace? Que los espacios más fríos o más confortables son los supermercados, porque tienen el aire acondicionado. Llega uno y ¡ah! Y llego a mi casa y digo, no puede ser, es que hace más y más calor aquí que afuera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos un estudio de cómo podemos seleccionar los materiales adecuados, de dónde viene el viento, cuánta es la cantidad de lluvia, cuáles son esas temperaturas. Entonces, en ocasiones, bueno, en estas casas que se han hecho ahora en zonas muy calurosas, zonas tropicales, son casas de ciudad en lugares tropicales. Que no es lo que cuando. Que no es lo que cuando. En lugares tropicales. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Hacen todo un estudio, desde el viento, el sol, cómo pega cuando llueve. ¡Wow! Entonces, no es lo mismo a tener una casa de ciudad en un lugar tropical, a tener una vivienda, un edificio que cumpla. Con todas las condiciones. Con todas las condiciones ideales para que se desarrolle una actividad de ahí, ya sea de trabajo, de vivir, de una casa, ¿no? Entonces, sea cual sea el uso de una edificación, la adaptación al clima es súper importante porque no puedo generar ahorros energéticos. No solamente, son ahorros energéticos desde la parte de planeación de un proyecto, ¿no? Porque desde que yo estoy planeando mi edificio, mi construcción, estoy tomando en consideración todo lo que le rodea al huércoles, todo el mundo vaya a construir el entorno. ¿A qué hora le va a dar el sol? ¿Cuántas horas el sol tengo? ¿Cuánta radiación? Tal vez puedo ocupar esa radiación para un calentado solar de diferente tipo. Es que todo nos da la naturaleza. Exactamente. O sea, de hecho, por ejemplo, en Bahía Banderas hay hoteles que están construidos con paneles solares. Muchas casas ya hay paneles solares, ya los tienen los paneles solares. Entonces, es de alguna manera recibir lo que la naturaleza nota, ¿no? Y regresarle también. Sí, y con esa causa ecológica, porque también en este programa Código 7.3, una de nuestras causas principales es cuidar el medio ambiente. Por eso es que invitamos el día de hoy al arquitecto Andrés, porque obviamente su tema es bioclimática, cuidar el medio ambiente es una causa que le apasiona y es fundamental hoy en día. Cuéntanos un poquito más, Andrés, de los proyectos que has participado, los retos más grandes que has pasado en todos estos años de tu práctica. Bueno, eso es un reto, no tanto por la parte tecnológica, es un reto a nivel de cuando lo compartimos con las personas, porque muchas personas seguimos sin creerlo. La conciencia, ¿no? Cambiar de la forma de pensar. Lo reafirmo, ¿no? La conciencia es la principal tecnología que podemos aplicar en un cambio. Si nosotros le platicamos a una persona, ¿sabes qué? Te puedes ahorrar esto en electricidad, en aire acondicionado, en esto. Bueno, a veces no te lo cree, pero bueno, tiene que ver con la experiencia de cada persona. Claro. Si le hacemos ver que es importante que pueda darse la oportunidad de hacer un cambio, tal vez puede empezar a considerar, bueno, pues voy a poner un primer panel solar, ¿no? ¿De qué forma podemos ser más amables usando esa tecnología de conservación? Que esa tecnología implica un nivel de autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver, si yo me conozco, sé lo que quiero y lo que no quiero. Si yo me conozco, me acepto y me amo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muchos de los especialistas que conozco a nivel mundial y que tienen mucho que ver con esta parte de sustentabilidad o bioclimática o de ecología, tienen mucho que ver con el autodescubrimiento, con autodescubrirse para ayudar a los demás a autodescubrirse. Entonces, si me amo, me cuido y me procuro, me como a mis horas, me procuro cierto bienestar. Ese bienestar se expande hacia afuera como una hombra, ¿no? Entonces, si yo me procuro... Si yo me cuido, me amo, también amo a mi planeta. Amo mi cuarto. Exacto, amo mi espacio. Y el espacio donde vivo y donde trabajo. Sí, entonces, a través de esas pieles que tenemos, mi primer piel es mi piel literal, mi piel corporal, la siguiente piel es mi habitación. Imaginemos la recámara de un adolescente, vuelta, patas para arriba. Sí, 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 qué vicedad. Y entonces, bueno, ¿qué tanto me procuro? ¿Qué tanto procuro mi recámara? ¿Qué tanto procuro mi casa? ¿Qué tanto procuro mi... Mi entorno. Mi familia. Mi familia. ¿Cuántas familias hay en un estado de que, bueno, a lo mejor son... Que viven 15 en un cuartito, ¿no? Exacto. O sea, como cualquiera que sea la condición. En condiciones muy deficientes de bienestar. Entonces, es parte de ese amor que uno mismo puede procurarse a sí mismo, pero que permea todas las capas que tienen que ver con la... Claro. Y sus redes de amigos, de relaciones, ¿no? Entonces, es una liberación muy alta que aplicamos. Bueno, si me cuido, cuido mi cuerpo, cuido mi casa. O sea, ¿qué características se puede tener mi casa? Bueno, pues puedo hacer que mi casa, como un organismo, pues que no genere aguas negras o en cantidad como las que habitualmente puede generar, ¿no? Que un minuto de regaderazo son 10 litros de agua. Si eso lo elevamos al número de personas a que son duchas diarias o hay gente que se baña dos o tres al día. Sí, sí, sí. O sea, realmente estamos desgastando mucha gente de agua. ¿Qué es lo que pasa con los sismos? Que, por ejemplo, Xochimilco, que es un lugar en donde muchos asentamientos diferenciales se han producido es porque seguimos extrañando el agua y nuestros sistemas constructivos actuales no permiten que el agua vuelva a regresar al suelo, ¿no? Entonces, es que tanto amor te procuras, que tanto amor le preocupes a tus cosas. O sea, si tienes una autoestima saludable, cuidas a tus compañeros de trabajo, cuidas a tus amigos. Autoestima saludable. Exacto. Muy importante. Y debe de haber una congruencia, ¿no? Totalmente. Si tú lo piensas, lo sientes desde adentro, debe de así reflejarse en tu... Por eso dicen que mucho habla de las personas, de cómo está tu casa, por ejemplo. Volte a ver tu casa, cómo está tu espacio, ¿no? Tu recámara, tu sala, donde recibes a tus visitas. Y es el reflejo de ti mismo. Así es. Entonces, mucho ojo con esto. Sí, es muy importante. Y ahora que lo mencionó Andrés, obviamente acabamos de pasar, digamos que, un año de un sismo, de un terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre. Sin embargo, obviamente en el año 85 también tuvimos un terremoto tremendo. Y bueno, Andrés, el año pasado participó en muchos proyectos para poder revisar las construcciones las casas, los edificios corporativos, para poder saber qué tan enfermo o qué tan dañado estaba. Así es que ustedes, si ustedes también necesitan la asesoría de un profesional que no solamente les va a ayudar y a indicar qué tan enfermo, qué tan dañado está su construcción, Andrés puede asesorarlos. Él, obviamente, como les comentaba, es un gran especialista en el área. Y además, no solamente eso, sino como les decíamos, es un gran emprendedor, tiene su propio despacho. Y obviamente lo está haciendo con la pasión. Eso es algo que a él le apasiona. Entonces, platicamos un poquito más de eso, Andrés, de esas experiencias que has tenido, sobre todo en la revisión de los edificios que has encontrado dañados o enfermos. ¿Qué tan vulnerables está la Ciudad de México? Claro. Yo sé que es muy curioso, pero de los lugares que fuimos a revisar, muchos de ellos tenían problemas de humedad. La verdad es que estamos construidos sobre agua. Y bueno, tiene una lógica. La Ciudad de México está fundada sobre un lago. Si a eso le sumamos que el agua, que realmente somos benditos por el agua, tenemos mucha agua, pero si son dependientes a un sistema de acueductos, traer el agua desde el Kutzamala, seguir extrañando agua de los pozos cuando podríamos hacer el agua de lluvia. Claro. Ahora, esa misma lluvia, esa agua que estamos despreciando, está dañando a las construcciones, porque muchos de los daños más severos que hemos encontrado o que encontramos durante el sismo eran problemas de humedad en rosas, en techos, falta de mantenimiento. Entonces, incluso a nivel, siento que a nivel energético, a nivel vibracional, hay muy poco amor en muchas familias, en las que las habitaciones tenían... Muy poco amor en la familia. Hay mucho que corregir, que reconocer. Mucha separación. Mucha separación, fíjate qué tremendo. Y eso se refleja en esta parte de la humedad. O sea, hay que dejar respirar y salir todo. Porque es un, digamos, un sistema de limpieza, ¿no? O interna. Así es. Sí. Y sacar lo que ya no nos sigue. Sí, hay que sacudirnos. Sacudirnos y realmente revisarnos qué tanto nos queremos a nosotros, qué tanto nos amamos, como decía Andrés, qué tanto amamos, qué tanto amor hay en nuestra familia, qué tanto amor hay en nuestro espacio. Y como él decía, son capas, capas, diferentes capas de piel. Así es. Es como una extensión de nosotros, ¿no? Yo lo veo así. Porque, pues, si estamos hablando de un todo unificado, entonces, bueno, ¿cómo está lo que sigue de mi piel? Lo que decía. Exactamente, pero qué interesante porque, por ejemplo, debido a lo que Andrés ha estudiado, lo que ha investigado, las causas y esta relación tan interesante con la espiritualidad, él, de verdad, nos ha dejado una gran enseñanza de todo lo que se puede hacer. Por eso es que la asesoría que les puede dar es muy integral, es muy holística. Sí, así es. Oye, ¿cómo visualizas cuando tú vas a crear algo, alguna construcción o vas a reconstruir? ¿Qué es en lo primero que piensas o más bien sientes, no? Pues, lo primero que hago es siento cuál es el potencial del lugar, pero también cómo puedo ser sincero, cómo puedo brindar un poquito de amor a ese lugar. Ok. Un poco de amor. Un poco de amor a ese lugar. Porque no es solamente la parte del dinero, el dinero llega solo. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto bienestar puedo brindar a esa familia, a ese terreno, a ese ecosistema en el que yo me voy a insertar? Entonces, antes de ponerle un número, veo eso, veo esa capacidad de poder elevar esa vibración. Sí. No nos podemos meter en el tema de las redes de Harman, ¿no? Y saber en dónde, en dónde colocamos la cama y en dónde no. Porque, de acuerdo con las... Bueno, hay miles de, digo, está el Feng Shui, o sea, todos estos sistemas de... Claro, sí, por supuesto. Entonces, es simplemente, bueno, con el sentido de, bueno, con aplicar nuestra propia sensibilidad, bueno, ¿cuál es el bienestar que puedo brindar aquí? No solamente para mi familia, sino, quiero seguir, me enviando a voz negra, es un sistema de denar, que parte del, creo que el 20%, si no es que un poquito más, es lo que se está tratando del agua sucia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no es nada. Y si a eso seguimos sumando que, pues, no hay separación de agua de lluvia al suelo, o no hay depósitos de agua de lluvia, sino que todo se junta en el drenaje, pues, se vuelve un lío, ¿no? Entonces, es bien, es bonito, pero... Bueno, qué importante el tema, qué importante el tema. El tiempo se nos acaba. Un mensaje final, Andrés, que nos puedas compartir. Y, obviamente, también tus medios de contacto, porque es sorprendente, ahora que se han estado haciendo recuentos de los daños que hubo del sismo del año pasado, es sorprendente ver que edificios completos están dañados y que la reconstrucción costaría millones y millones y millones, porque no se pensó ni con amor, solo se pensó en obtener el mayor beneficio económico, y mucha gente hoy en día no tiene dónde vivir debido a que su vivienda, en la que invirtió su dinero, su esfuerzo, sus sueños, hoy en día está inhabitable porque alguien en un proyecto desde el inicio solamente pensó en la cuestión económica, que lo hizo sin amor, sin amor propio, sin amor a los demás. Entonces, es un tema muy importante, Andrés. Platícanos un poquito el mensaje final y tus medios de contacto, por favor. Pues miren, quisiera cerrar con esto, ¿no? Que sea lo que sea que hagamos, sea lo que sea lo que nos dediquemos, hagámoslo con amor siempre desde el principio, de tal forma que no se quede solamente en el discurso, sino que lo hagamos un hecho. Que los hechos hablen más alto que tus palabras. Por supuesto. Y que podamos darle un poquito más de congruencia a nuestras vidas a través de esos hechos. Totalmente. No vamos a terminar de hacerlo no solo día, pero eso es un proceso. Si lo practicamos día con día, podemos llegar a lograrlo. Es una de las misiones de nuestro programa. Así es. Andrés, tus medios de contacto, ¿cómo pueden contactar? Nos pueden contactar vía Facebook a través de HabitaEspacio, en HabitaEspacio, y a través del teléfono 55-7663-8300 al correo proyectos.habitaespacio.com. Y tenemos otro correo alternativo que es bioclima, cw2, arroba gmail.com. Y pues también podríamos, si les interesa tomar algún curso, alguna capacitación para alguna empresa inmobiliaria, todo esto, nos pueden buscar también en la página de un curso bioclimática o diseño bioclimático, busquemos en Facebook. Y con todo gusto podemos asesorarlos y ayudarlos con su proyecto, acompañarlos o hacer un plan para brindar mayor bienestar a sus construcciones. ¡Qué maravilla! ¡Excelente! Muchas gracias, 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 un placer. Y recuerden conectarse a través de nuestro canal de YouTube, programa Código 7.3. Suscríbanse, denos un like y por favor, déjenos sus comentarios. Y pues muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias.